Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Me he tomado un descansito porque de todo hay que tomarse un descansito hasta de las aficiones y además ha coincidido con las vacaciones de Navidad y os deseo un feliz año 2023, que lo hayáis empezado muy bien. Bien, aquí tengo el fuselaje protegido con un plástico porque aquí en la nave esta cuando se dan las condiciones pues empieza a condensar el agua en el techo y como veis pues va goteando por todos lados. Así que el fuselaje está aquí protegido y detrás de la cortina tengo preparada el ala para empezar su pintado. Hay que pintar en dos colores, blanco y naranja, como visteis en el episodio del esquema de pintura y bueno, voy a empezar a hacerlo antes de la inspección que ya he solicitado. Nos vemos en unos segundos. Voy a remachar esta pieza que ya está pintada en la tapadera de registro del tanque de combustible y esta va por la parte inferior de la tapadera para luego, posteriormente, colocar el cierre. Entonces hay que tener en cuenta en esta pieza grande, este abultamiento de este agujero, que en teoría por donde sale el combustible si hay alguna fuga, que esté hacia la parte exterior del ala y entonces esta va por la parte interior. Así quedaría con la tapadera puesta, estos no son los tornillos definitivos, lógicamente, y habría que imprimar ahora un poquito las cabezas de los remaches y pintarlas. Como esto está en la parte inferior del ala, pues tampoco va a quedar perfecto la pintura de los remaches, pero bueno, no está muy a la vista. Al final lo que he hecho es lijar toda esta tapadera que estaba pintada para poder pintarla una vez instalada en el ala y así quedan pintados tanto los tornillos de fijación como los remaches. Y tras el parón navideño que he comentado, lo que he hecho es colocar en su sitio ya esta tapadera, el registro donde está el tanque de combustible detrás y poner cinta de carrocero-papel protegiendo zonas que no quiero pintar y de aquí hacia allá va de blanco, de aquí hacia allá irá de naranja, lo pintaré el próximo día y hoy voy a pintar esto de blanco. Música 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 Como habéis visto, ya he pintado la parte blanca que está aquí protegida con papel porque acabo de terminar también de pintar la parte naranja. Con esto esta ala está terminada para la inspección. La inspección es el 24 de enero, hoy es día 15 de enero, así que en una semana y media vendrán a inspeccionar las alas y mientras tanto pues tengo que hacer el mismo proceso en el otro ala. Mañana cuando esté seco, sacaré el ala esta de aquí, meteré la otra y procederé a ponerle la tapa, no se ve pero está aquí abajo, la tapa y pintar de nuevo de blanco primero y de naranja después. Y ahora lo que vamos a ver es la instalación de las pinzas de freno en las ruedas. Voy a instalar las pinzas de freno, he montado este prolongador para poder acceder por dentro de la rueda hasta donde tiene que llegar el tornillo, que es en estos dos. Rosca directamente aquí, en estos dos agujeros, por lo que voy a poner un poquito de adhesivo de rosca, el octite 243. Se pone una gotita aquí en la rosca y conforme va entrando pues se va distribuyendo el solo en la rosca hembra de esta pieza. Están los cuatro tornillas en su sitio y limpios con alcohol isopropílico y ahora le pongo el sellante, el adhesivo de roscas y se aprietan. Ya están apretados estos dos y ahora hay que poner aquí tuerca y arandela, en este y en el de abajo, y antes pues limpiar y poner el adhesivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora esperar que el pegamento seque y entonces ponerle el testigo rosa para controlar esa tuerca y la de abajo. Esto queda con una ligera holgura y cuando se acciona el freno pues esta pieza oscura comprime contra esta y es cuando se hace el apriete de barro al frenar. Ahora lo mismo en el otro lado. Y para terminar este capítulo 36 vamos a comentar un poquito la nueva normativa que salió publicada en el BOA el 8 de octubre de 2022 y que regula el nuevo uso de las aeronaves motorizadas ultraligeras. Aquí comentan que la industria ha diseñado aeronaves, que son prácticamente aviones, que son capaces de despegar con un peso máximo de 600 kilos y que por lo tanto había que adaptar la normativa y eso han hecho, han adaptado la normativa de nuevo de modo que ahora el peso máximo al despegue son 600 kilos y por lo tanto el peso en vacío de la nave también aumenta. Si nos vamos aquí al tema de la masa en vacío, la masa en vacío se define como masa de aeronave totalmente terminada con todo su equipamiento, sin combustible utilizable pero con el combustible que no se puede consumir los restos que quedan en los depósitos y la máxima cantidad de aceite lubricante, refrigerante, etc. Entonces esta masa en vacío no podrá superar la masa obtenida de restar a la masa máxima los nuevos 600 kilos el máximo de los dos siguientes valores estos dos valores A y B Se cogen los 600 kilos, se les resta 85 por cada ocupante y se les resta la masa de combustible que se necesita para ir a máxima potencia durante dos horas o se cogen los 600 kilos, se les resta 85 kilos más la masa total de combustible que pueden alojar los depósitos completamente llenos De estos dos valores se coge el máximo se les resta a los 600 kilos y el resultado es la masa en vacío Anteriormente con la normativa antigua eran 286 kilos aproximadamente más o menos 10% dependiendo del equipo que cada uno le quiera instalar al avión y ahora pues va a pasar fácilmente de los 340 Hay que tener en cuenta siempre que cuanto menos peso mejor así que equipar el ultraligero teniendo en cuenta que cuanto menos sea el peso pues mejor va a volar Otra cosa que nos afecta también a los pilotos es la operación de los ultraligeros Anteriormente en todo el país el límite era 1000 pies sobre el terreno o sea 300 metros sobre el terreno Ahora mismo pasa a ser de 10.000 pies sobre el terreno son 3000 metros siempre y cuando estemos volando en zonas no controladas ahora lo comentaremos y también se puede subir incluso a 13.000 pies por un periodo inferior a 30 minutos durante todo el vuelo o sea se puede subir a 13.000 pies durante 10 minutos después bajar después volver a subir 15 así hasta que llegues a 30 minutos y esto es como comento en zonas no controladas vamos a ver esto más a detalle porque al final bueno las zonas no controladas a las que vamos a poder volar a 10.000 pies en particular en la zona de Sevilla pues son muy pocas si nos ponemos aquí aquí está Sevilla aquí está Alcalá del Río no sé si se ve bien el ratón si yo pulso aquí me da 5 avisos el primero es el donde yo he pulsado Aeródromo de Alcalá del Río el siguiente es el centro de control de Sevilla que se ve aquí en azul un pequeñito ahí por supuesto no se puede volar está el aeropuerto de San Pablo el siguiente es el aviso 3 el FIR la zona de información de vuelo que es toda la península ibérica menos la zona esta de Cataluña, Aragón y Valencia que la lleva a otras oficinas esto lo llevan desde Madrid el TMA de Sevilla aquí marcada en azul el límite inferior de este TMA es 1.000 pies o sea que por encima de 1.000 pies no podemos volar y el siguiente aviso es el TMA también TMA CTA de Sevilla también límite inferior 1.000 pies no podemos volar es decir que en esta zona marcada en azul no se puede volar a más de 1.000 pies da igual el día de la semana que sea el día del año si es vacación o si es festivo aquí no se puede volar a más de 1.000 pies cuando nos salgamos de esta zona entonces es cuando sí podemos volar a más de 1.000 pies por ejemplo aquí aquí tenemos dos avisos esto es una zona restringida vuelos de enseñanza del tema de los cazas y la base militar de Badajoz aquí podemos volar sin problema por debajo de 5.000 pies y si está activa no podemos superar estos 5.000 pies entonces hay que avisar hay que contactar con Badajoz Torre y consultar si esto está activo o mirarlo en el NOTAM que no está activa pues podemos ir hasta 10.000 pies lo mismo pasa con cualquier zona de esta que pulsemos aquí dos avisos el fill y una zona restringida desde 2.000 hasta nivel de vuelo 2.4.0 vuelos de enseñanza de Matacán y antes de penetrar en la zona establecer contacto con radio lo mismo de antes por debajo de 2.000 sin problema por encima de 2.000 hay que contactar con Salamanca o mirar en el NOTAM si está activa la zona o no es decir a efectos prácticos si volamos fuera de estas zonas grises sin problema y si volamos dentro pues mil pies como siempre en la zona del norte está un poquito más libre tienen esa suerte aquí vemos que las zonas restringidas pues son más pequeñas y dejan más huecos por aquí para moverte eso sí la climatología es peor así que no sé quién sale ganando y en fin eso es lo que quería comentar de la nueva normativa esto de la altitud había una demora de 3 meses que ya pasó así que a partir del 9 de enero de este año del 23 es cuando se puede volar ya a 10.000 pies y nada más terminamos aquí el episodio 36 y vuelta al trabajo con las alas a ver si cuando venga la inspección me aclaran lo del peso máximo o me lo confirman mejor dicho lo que yo entiendo de este documento y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por seguirme y hasta el próximo vamos a ver Gracias por ver el video.